No a subido, me시que me Ven a la cumula, vi al marche De la fin, viste acá노래 Te he pasado en el pasado Oh a subido, meh mí Ven a la cumana,laws Quisen a atenticar vi amor riche Ponte hasta la noche JuegaEn to la mi femenina No a no lagi Y así, para aquí Son Atrás Atrás Atrás